Departamento de Justicia advierte a Elon Musk que su regalo de un millón de dólares a votantes sería ilegal. Elon Musk no es catimado para mostrar su apoyo al expresidente General Trump y está gastando millones de dólares en apoyar su candidatura. Incluso anunció el premio de un millón de dólares otorgado por su Comité de Acción Política, America PIC, cuyas intenciones serían supuestamente aumentar el registro de votantes en estados muy disputados, incluido Pensilvania. Sin embargo, la promesa inicial de Musk de pagar premios a los votantes registrados inmediatamente generó preocupación entre los expertos en leyes electorales y algunos funcionarios estatales que cuestionaron si contravenían la ley. La ley federal prohíbe pagar a las personas para que se registren para votar. El texto de la petición actual promete premios de un millón de dólares a personas elegidas al azar por firmar una petición supuestamente en apoyo de las libertades de la primera y la segunda enmienda, pero para firmar la petición es necesario estar registrado para votar en determinados estados. Musk se ha defendido de las críticas de que está pagando por registrar a republicanos y favorecer a Trump, por lo que publicó en Ex que los ganadores podían ser de cualquier partido político o de ninguno, o ni siquiera tienen que votar. Una carta de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia que investiga posibles violaciones de la ley relacionadas con las elecciones fue enviada al Comité de Acción Política de Musk America PIC, según personas informadas sobre el asunto, después de que el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijera el domingo que el obsequio era profundamente preocupante y que merecía un escrutinio legal, Musk publicó en su plataforma ex que era preocupante que dijera tal cosa. Entonces, el America PIC reformuló la petición y destacó que los ganadores lo hacían en calidad de portavoces de dicho comité. America PIC, el Comité de Acción Política de Musk que apoya a Trump, ya ha invertido más de 119 millones de dólares en esta campaña electoral, según la organización sin fines de lucro Open Secrets. Además, sus contribuciones convierten a Musk en uno de los mayores donantes individuales en la carrera presidencial. Estos aportes cumplen un papel vital en la campaña Puerta a Puerta de Trump en estados indecisos clave donde la campaña busca movilizar a los votantes. Si gana en noviembre, Trump ha sugerido que Musk podría supervisar la reducción de costos en el gobierno estadounidense. Incluso si no hace exactamente ese trabajo, Musk estaría cerca de Trump, gracias a su apoyo durante la campaña, creen los analistas, y podría tener una fuerte influencia en la toma de decisiones en su gobierno.